le van a ofrecer por 60 minutos él nada más tiene que estar en esa página de Colombia por 60 minutos y el presidente que se llama Daddy Park le está ofreciendo esta cantidad a la persona este error le llevó al deportista a quedar en doceavo lugar pero ahora hermano mío pero una cosa no se llevó el oro, coja la plata exactamente los gustosos los invito a que vayan a nuestro canal de Youtube le den a la campanita, se suscriban y compartan, ahí pueden ver los programas pasados y muchos segmentos del gusto el gusto de las doce vámonos con la otra noticia dime Harold Líaz miren señores señores 250 mil dólares 250 mil dólares le están ofreciendo al atleta francés que perdió la competencia porque topó la barra con su miembro ajá ¿cómo? se fue a mirar si hay un atleta francés que se llama Anthony Amirati se ha convertido en una sensación en las redes tras fallar su salto con pertiga así que se llama así con pertiga parece que se llama así en los Juegos Olímpicos este atleta es la competencia en la que tú vas con una barra brinca y tiene que pasar otra otra barra y sin toparle sí claro claro entonces él dejaron sí es con una con una sola barra que tenía que saltar y él saltó con dos con tres saltó con tres porque él saltó con una brincó otra y con la otra barra topó la que no tenía que topar entonces una página porno de pornografía le está ofreciendo mira la página que yo visitaba mucho es la que le está ofreciendo los 150 mil el portal de creación de contenido para adultos Cam Soda con sede en Santiago de Cali Colombia está interesado en aprovechar la figura del joven quien se ha vuelto viral por topar la barra con su miembro en el video se ve claramente que él perdió la medalla por una berenjera cuando cayó los jueces dijeron verdugo pero que animal sí pero mira los 250 mil perdón los 250 mil nada más son por 60 minutos que se lo están ofreciendo 60 minutos hey dímelo Michael adelante todo bien todo bien tú sabes cuál es la decepción de ese atleta olímpico que perdió por una pulgada porque por Dios hay gente que no pierden por eso yo grito pero yo yo vi ese sabe que él lo ganó oro pero ahora va a ganar muchas damas y va a ser que se le carga todavía otra cosa que no sea él va a ser el gusto de las 12 hola buen día buen día aquí estamos en enriquillo de barabona a ver si como algo mi familia es oriunda de enriquillo yo soy de allá era pero que lo de Nueva York eso que usted está hablando ahorita eso para para lo que aquí pasan lo de ahora de los africanos eso es disparate que vienen en Yola eso fue que para allá se murieron salieron a vuelta mal y llegan aquí muertes y jodidas pero aquí hubo uno que metió una venezolana en un apartamento y después la picó y la metió en un freezer en Bani hubo uno en Bani había uno que tenía un hoy y esto la mujer que metía la casa la mataba y la tiraba al hoyo y acá nosotros hace muchos años eso y acá nosotros en Bani y esto en el fundo para allá arriba te decía que hay gente que ha cerrado gente y lo ha aplicado claro y te decía que a nosotros nos sorprende porque la verdad es que no estamos acostumbrados a este tipo de noticias ni situaciones en el país pero ya como decía un país una nación como los Estados Unidos que tiene tanta diversidad de nacionalidades de cultura y de otras cosas tanta gente tanta gente una forma de criar totalmente diferente a la que tenemos nosotros se crece mucho muchachos mira el tema de los pistoleros todo eso tiene que ver con salud mental y no desde ahora porque ahora que estamos aquí hablando mucho de salud mental siempre ha habido problemas siempre ha habido la necesidad de salud mental la gente entiende que ya un psicólogo es porque tú estás loco en países atrasados como el nuestro vámonos con seguimos con la noticia de de Harold estamos aquí pues lo que te decía mira le van a ofrecer por 60 minutos entonces nada más tiene que estar en esa página que de de Colombia por 60 minutos y el presidente que se llama Daddy Park le está ofreciendo esta cantidad a a la persona este error le llevó al deportista a quedar en doceavo lugar pero ahora hermano mío pero una no se llevó el oro coja la plata exactamente y por ejemplo si él acepta que sería lo que él tendría que hacer en esos 60 minutos eso genera millones en segundos perdón lo digo en ignorancia porque yo no conozco de página de eso no porque no la pueda ver sino por no pagar el enfermito de Nueva York te va de un dardo que él tendría que hacer para poder obtener eso va a depender de los productores lo que le pidan que le propongan vamos a ver mira esa página lo que se basa es en modelos webcam hay muchas cámaras encendidas con muchos modelos esperando que tú llegues y le des dinero hay otra parte que supongo bailan hablan conversan puede ser que nada simplemente le están ofreciendo esa cantidad para que él salga con otra modelo muestre su parte viril porque todos esos cuartos tiene que enseñarla y si le ofrecen un chismán y le tiene que dar para allá tiene que darle para allá ahí se ve de todo en esa página se ve de todo para que sepa en esa página me llamaba yo Mandingo ah bueno mira Harold con los virales que se ha convertido ese video con los virales que se ha convertido a nivel mundial porque eso pasó en las olimpiadas de París a la hora que digan ok a la tarde va a posar este modelo eso genera millones muchos millones claro muchos millones porque por ficha claro que sí es por ficha cada ficha cuesta tiene diferente valor pero hay personas que le entran 100 200 dólares por 10 fichas entonces te la van dando o si te llaman a una sala privada ya mientras más la persona tú vas pidiendo y tú vas ofreciendo y así es básicamente eso se puede llevar más de 250 mil dólares coge la plata el diantre ya que nos va a llevar el oro una pregunta y eso esto no le afecta en su carrera de deportista no pero hay jugadores que están ahora mismo en las olimpiadas que han manifestado que para poder estar ahí tú abrieron OnlyFan y hicieron cosas para adultos para poder recaudar el fondo para estar ahí en París es que es un trabajo es un trabajo tú no estás violando nada tienen una regla tú la cumples y a ti te pagan y tú pagas tase por eso o sea no hay nada de malo mientras tanto el cuerpo de bomberos de París le va a hacer un reconocimiento por él exponer la manguera 829 947 9620 la línea internacional 1 862 320 006 75 y totalmente libre de cargos al 809 219 47 la vida muchas veces te golpea y a la vez te premia sí claro a él lo golpeó la vida él se golpeó y va a salir premiado hello tú sabes que Harry estaba viendo la competencia y cuando lo vio dijo muy fuerte muy fuerte muy fuerte se le hizo la boca a la comunidad sí que es muy fuerte claro yo lo que digo es que el hombre no tiene la culpa de que eso haya tocado no para nada pero la regla es el cuerpo no toca vara y vara no toca vara será que tiene que amarrárselo como va a ser otra vez ah bueno quizás no lo que pasa es que tú sabes que él tiene que recorrer una distancia hasta hasta llegar al punto donde se impulsa exacto quizás se lo amarró y recorriendo la distancia se le soltó se le soltó ahora por ejemplo en la olimpíada ese 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 deporte una soga ese deporte una soga ese deporte en el que él convirtió qué sentido tiene tú coges un palito en caramata y es uno pero no tiene sentido que él bateó una recta 90 que yo la bateo a lo tú el paquete que él bateó una recta 90 que yo la bateo a lo tú el paquete si lo hace carrasquillo también lo votan ¿por qué? porque no porque toque el mismo BD porque ese no va a alcanzar es porque va a llegar a la punta de la barriga bien yo también te amo dímelo Andrés buen estrés me voy a tratar explicando una cosa aquí no mira don que es salto de garrocha ¿cómo es? salto de garrocha se llama salto de garrocha la competencia oye lo que es Andrés para mí lo que no tiene sentido oye este ahí el salto de garrocha el salto sobre la arena que tú vienes huyendo y salta ay en Venezuela tenemos una competencia el del tiro la bola esa que uno tira ajá el balón el disco el disco no una bola que uno tira de hierro pesada ajá la misma jabaldina jabalina jabalina el hombre no sabe ni pronunciar jabalina es que este hombre nunca ha visto ninguno de los jueves ahora si te sueltas un puerco sin marrón y tú le das con la jabalina para mí eso es deporte pero no tírala para que quede la granja te revisa algo que te mande vamos a ver dime André que el puerco sin marrón se lo soltará a mi suegra vamos a ver André pero sí caraquillo dímelo yo lo que sé que en la casa cuando estaban viendo el juego del muchacho que vieron que perdió la mamá llorando un par de gente y el papá así criéndose este es mi muchacho es hijo mío es hijo mío de verdad yo no dije de que nació es igualito a mi yo solo dije de que nació que iba a ser grande bueno el gusto el gusto de las doce